Música Hey a todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal Yo soy Emelka Krauser y como siempre traiéndoles un nuevo video Y pues bueno gente, les traigo mis opiniones sobre la conferencia de EA de Electronic Arts De esta E3 2014 Y bueno, realmente, obviamente hasta el momento porque solo han pasado dos Pues fue la que menos me gustó Mostraron realmente muy pocas cosas a mi juicio Muy pocas sorpresas más que nada porque si mostraron juegos Y bueno de cajón tenemos lo que siempre estamos acostumbrados a ver en la conferencia de EA Que son todos los juegos de deportes, tanto de básquet, fútbol americano, hockey, fútbol, FIFA, etc, etc, etc FIFA pues optarán por un realismo pues un poquito más cabrón se supone Pero realmente no soy fan de FIFA así que si me preguntan pues bueno yo siento que es un poquito lo mismo Pero mejor algo ¿no? Entonces ahí para que lo tengan Cosas que si me llamaron mucho la atención es el Star Wars Battlefront Que se ve bastante atractivo sobre todo para los seguidores de esta saga de Star Wars Yo creo que ya era momento de ver un juego de este tema ¿no? De Star Wars que la verdad se ve bastante bien También pudimos apreciar lo que viene siendo Sims 4 Con obviamente todo su rollo de siempre Llevar la vida, los amigos, tu ánimo, el gimnasio, tu casita Pues nada, nada, nada del otro mundo Obviamente yo no soy un jugador de Sims Realmente te podría decir que nunca he jugado a Sims Porque realmente no me llama mucho la atención Y como les digo por eso igual a lo mejor no fue una de las conferencias que me haya agradado pues bastante ¿no? O sea realmente no vi nada, nada, nada destacado Pero bueno para los que les gusta Sims se presentó lo que viene siendo Sims 4 Un poquito de gameplay, un poquito de pues de información Como les digo sobre los temperamentos, todo lo que se podrá hacer Y un poquito de las mejoras que recibirá este juego De ahí pues también vimos lo que viene siendo Mirror of Age 2 Que vimos tanto unos pedazos de lo que viene siendo su creación Vimos cinemáticas, vimos un poquito de gameplay Este juego de parkour en primera persona La verdad el 1 yo lo empecé a jugar, nunca lo terminé porque me atoré Pero es un juego bastante bueno Y es algo diferente, salvo innovador Por así decirlo Bueno no innovador, salvo diferente Dejémoslo en diferente Que pues no se ve muy a menudo en otros juegos Es algo que identifica mucho a Mirror of Age Y este bueno ya es el 2 Obviamente trae el mismo personaje No me sé el nombre de la chava, la chinita Esa que se tatúa todo lo que encuentra Pero bueno se ve bastante atractivo Y obviamente rescatando, retomando su rollo Todo de un color casi casi Y por donde tienes que ir pasando pues rojo Entonces bastante bien lo que viene siendo Mirror of Age Y de ahí pues yo creo que lo más destacado O lo que, por lo que optaron Fue por Battlefield Hardline Pues Battlefield 4 no tuvo realmente el éxito que se esperaba Tuvo muchísimos errores Y pues no era de esperarse que no tardaran y sacaran otro Battlefield Este será un poquito más el estilo SWAT acá Tipo, como les podría decir, tipo Miami Y se ve bastante interesante Obviamente lo que ya nos tienen acostumbrados Y ahí en cuanto a Battlefield Destrucción de edificios completos Mapas interactivos Partidas de... Incluso podemos manejar Nos podemos meter a los coches De ahí tumbar helicópteros Obviamente todo lo que se está acostumbrado a ver en Battlefield Incluso ahí por ahí se encuentran un bat Y se meten a... Se agarran a batazos Entonces se ve bastante bien Obviamente la calidad visual pues es buena Obviamente no sabemos Yo me imagino que lo habrán estado corriendo en PC Sin embargo no fue algo que haya dicho yo Wow, realmente Creo que vi un poquito mejor gráficamente Lo que viene siendo Call of Duty El Advanced Warfare Pero pues comparaciones siempre van a haber ¿No? Y bastante... Bastante bueno Realmente me gusta que hayan retomado Un rollo tipo SWAT acá Y no se hayan ido por lo futurista Igual que Call of Duty como ya Titanfall tiene cohetes que vuelan Pues ya todos ¿No? Entonces yo creo que se me hizo Se me hizo bastante bien Sobre todo porque ya tiene un juego así ¿No? Titanfall es de EA Entonces sería una tontería Hacer dos juegos parecidos Fueron como que otro extremo Un poquito algo más clásico Tipo SWAT Un poquito acá en el ambiente de Miami Como les comenté Y pues bastante... Bastante bien No... No se mencionó mucho Se mencionó igual que iba a haber una beta Eh... A partir del día de hoy Pero no entendí muy bien Si iba a ser solo ahí o... O que onda Pero se mencionó que iba a estar en PC Y en Playstation 4 Por lo que yo entiendo Que podrán acceder Obviamente las personas que tengan Eh... Pues esos aparatos No para Xbox One No se mencionó nada No entiendo por qué A lo mejor algún problemilla por ahí habrá Quién sabe Siempre... Siempre hay la posibilidad Así que pues nada Como les digo A la conferencia de EA Este video un poco corto A comparación del de Microsoft Y pues habrá que ver Que presenta Ubisoft Y darnos más detalles Sobre pues los juegos Que ya vimos en Xbox One Que es Assassin's Creed Y The Division Entonces pues nada gente Espero que les haya gustado este video No se olviden dejar un like Si es así No se olviden dejar un comentario Sobre que juego les llamó más la atención De esta conferencia Que ustedes opinan Si igual la vieron un tanto aburrida Si ustedes son fans de FIFA Y de repente Si les impactó bastante Eh... El trailer Pues nada Dejenlo aquí abajo No se olviden de suscribirse al canal Si no están suscritos En el botón de aquí abajo Igual Y Las redes sociales se las dejaré En la descripción Así que sin más nada Nos vemos Hasta la próxima Chau